Hermanos, estamos de vuelta en Valle de Shack, aquí en nuestra aventura urbana submarina, se podría decir. Estamos aquí porque vamos a salvar al bosque, al bosque aquí en Rapture. Acá nuestra amiga que está aquí morida, nos escribe este número, 9457, el cual... Oh, el lanzador químico, el cual se pone acá, 94, a ver, 9, 4, 94, 5, 57, así es, la caja fuerte. Fórmula del vector Lázaro, llave de feria y 27 dólares. Si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados. He resuelto el vector, o al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la apis melífera. Exacto, queridos, saliva de abeja. Nos han dado todos los... Produce el vector Lázaro, el cual va a devolver la vida a todo el bosquecito. Bien, hermanos, al parecer sabemos de qué irá este capítulo. Piratadora automática. Perdigones. Perdigones de fuego. Ahí no tengo perdigones de fuego. Bueno. Ya tengo. En fin. Vamos por los ingredientes. Señora, ¿está bien? ¿No estoy en la fotografía? Eh, son... ¿Cómo se llama? Venga, venga. ¿Tronó algo ahí? ¿Es que saben qué? Allá hay una... ¿Hay torretas por aquí o por allá? Espérense. Eso nos va a servir más delante. Vamos a piratear, hermanos. Hermanos, estamos en el lunesito. Lunesito. Iniciando la semana. Espero que la hayan iniciado y con todo. Algunos ya me enteré que ya están saliendo de vacaciones, hermanos. Dios mío. Qué rápido se pasa el tiempo. Bueno. A cuando estoy grabando esto, ¿verdad? De hecho, este capítulo se va a estrenar hasta casi finales de junio, pero... Ahorita que apenas es principios... Ya están saliendo de vacaciones los chavos. Se va todo. No me veas. No se la voy a piratear. ¿Por qué funciona? ¿Por qué? ¿Y por qué sí? Pero bueno, independientemente de cuando vean esto... Quiero que sepan que... Ya están saliendo de vacaciones los chavos. Los chavos, los chavos. No precisamente el chavo del ocho. Bueno, tal vez... Tal vez quizás sí también, ¿verdad? Pero... No sé. En fin. Este... Necesito un codito. Este codito. Así es, hermanos. Ya tenemos dos aliados. ¿Qué hago en inglés? ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos por el tónico de Lázaro. ¿Cómo se llamaba? ¿El Lázaro Tónic? Abre. Es un Rossi. ¡Ey, ey, ey! Es un Houdini. Verificación de investigación. No es más fácil predecir dónde va a aparecer la especie de un jodido de tronco. Méndigo. ¡Madafaka! Clorofila, 6d7. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a tomarle fotos al Big Daddy. ¡Ay! ¡Vente! Más amigos. Más amigos. Venga. Por aquí. Luego por acá. Así. Para arriba. ¡Ajá! Por aquí. Por aquí. A este por acá. Y luego tomamos este resortillo. Así. Y el último este de acá. Perfecto. Así es, hermanos. Tenemos a otro aliado. Vamos a tomar fotos de... ¿Cómo se llama? De ese Rossi. Que por cierto, aquí ya tengo a las dos Lidl Sisters. Tres. Tres. Unificación. El botín de Rossi casi siempre contiene gran cantidad de materias primas. Bueno. Igual no hay materias primas por aquí todavía. Tengo suficientes cosas. Tengo que encontrar... Bueno. Los ingredientes para hacer el tónico de Lázaro, creo. ¿Qué se llama? ¿Qué suena? ¿Cigarrillos? No. Hay que salvar el bosque. Aquí está. Clorofila. Ok. Tengo toda la clorofila. Necesaria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos para afuera. La feria agrícola. Puede ser. Buenas tardes. ¿Alguien quiere un barril? ¿Usted, señor? ¿Usted qué va hasta allá? ¿Quiere un barril? Señor. ¿Quiere dijo que sí? ¿Quiere que sí, señor? ¡Sí! ¡Órale! Ahí está su barril. Pistola. Pistola, pistola, pistola. Ahí fui porque estaba el judín. Vamos a la feria agrícola. Ay, no. La feria agrícola está para acá. A ver. ¿Qué dice ahí? Gruta a la cascada. Feria agrícola. Framer's Market. Así es, hermanos. Buenos días, lunes a todos. Espero que hayan terminado sus tareas. Les haya ido estupendamente bien en sus trabajos. Y que ya tengan tiempo de ver los videos de la Andrew. Buenas tardes. Voy llegando. Sí. ¿Qué es eso? Es un contenedor de agua residual. De agua residual. Hazme el favor. Mira, yo con ellos no voy a estar batallando. A ver. Muy bien. Gracias, gracias. Quince de películas. Tengo que comprar. Arcavia. He decidido que esos diarios ya no los voy a... No los voy a... ¿Cómo se llama? A reproducir. Porque... Inutilizado. Hay que se quede. Créanme que me ayuda más sin andar por ahí revoloteando a mis lados. Que andando por ahí. Porque si anda por ahí, la verdad es que me estorba de veces. Venga. Más doloritos. Más doloritos. Por aquí, por allá. Aquí me voy a subir porque por aquí arriba creo que hay cosas. Mira, mira. ¡Oh, tío, ¿quién? ¿Allá no hay nada? ¡Ay, pura cerveza! ¿Qué es eso? Una... Una calabaza. Perdigones. Muy buenos. Pero me voy a dejar si lo puedo agarrar por aquí. Pistola. No. Cajón. Muy bien. No se... ¡Oh, el animal! Bueno. Agarra de aquí. Gracias. Mi jeringa de EV. ¡Ay! Pero todavía no era necesario utilizarla. Todavía no. Arcade Glens. Buenas tardes. Como que se puso a morir silencio esta, ¿no? Pero además... Bueno, voy a... ¡Ay, güey! A ver si no me suelta esa madre. ¿Nada por aquí? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien! ¡Bajo Dini! ¡Urale perro! ¡Te llamabas! ¿Saben qué? ¿Cómo le quité la música? A ver... Bueno, es que sí está muy silencio O sea, porque ni siquiera con la música Ah, aquí es donde Que aquí ya vine Ya estoy todo norteado, hermanos Manda otro Big Daddy por ahí No tengo... No tengo... Renura de tónico físico Renura de tónico de combate Mejora de salud, mejor Mejorada Para mi próximo Mejoramos el EV El EV ¡Bien! 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 Aquí vamos a terminar de mejorar nuestra escopeta Frecuencia de tiro de la escopeta Un sistema de engranajes de acero aumenta la frecuencia de tiro de escopeta O sea que vamos a disparar más rápido No va a haber tanto retroceso Bueno Tanto tiempo de espera para el siguiente disparo Así que pum 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 Así pum pum una ribosota Así así Nada más por aquí ¿Qué dice ahí? Arcadia El lugar de vacaciones de Rapture Pues aquí con que explotó este hato Miren acá están todos moridos ya ¡Ey! 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 ¡Ey que musa! Hola Muñeca Tendí que es a Houdini y los mató a todos los demás Aunque la verdad no sabía que los Splicer se mataron entre sí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Venga, necesito un codito para la derecha Así es Vamos a ver, ¿qué tiene para mí? Gracias 462 pavos ¿Barritas energéticas? Creo que ya, vamos, vamos a la... Hay guay, por aquí no Por acá ¿Quién está hablando? Buenas tardes Yo soy el parásito Eres un para, un para, un parásito ¿Han escuchado esa rola? Ya dijo, vamos a la granja agrícola ¿No? ¿Cómo? Feria agrícola La feria Hola, hola, hermanos Hola, feria Hola, feria Buena, bueno ¿Alguien ha ido a su feria local? No sé cuándo está, no cuándo no Pero bueno Vamos 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 allá Aquí se pone Shido Aquí se pone Shido Hay que conseguir La cura del bosque Buenas tardes Aquí hay una Little sister Aquí me voy a tener que ver la cara Con un Big Daddy Llego y estás morida ahí Muestra de encima Una de siete Julie, cariño Estoy intentando llevar un negocio Si quieres pasar tiempo con mis abejas Pues tendré que empezar a cobrarte por el placer Como vuelva a salir otra vez Y te encuentre haciendo el tonto entre mis colmenas Pienso ir a por mi escopeta En cuanto a tu pregunta, sí Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos Pero me parece recordar algo sobre esa enzima De la que no paras de parlotear Ok Objetivo actualizado Obtén encima Buenas tardes Uy, qué bonito Extraordinario sería esto, ¿no? La feria agrícola Buenas tardes Ya me van a poner copyright por eso Así que Debajo a la música A ver si no me lo captó Buenas tardes No se atacan hasta los splitzers, eh Esto es una máquina automática de bazooka De lanzan granadas, lanzamisiles Como quieran verlo De bazuca Venga Ahí está el héroe Hasta arriba Y boom, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya están moridos Mira aquí Tienen más para El lanzagranado El tónico Potenciar técnica Consigue sí, vincada de botiquín Gracias a le bien Entonces Cadáveres Protijines Una barrita energética Bueno Venga, venga No me ve, no me ve Ya Espero que no estoy muy dañada Pero igual No importa No importa Venga, necesito este Este por acá Así Y por acá Necesito este de acá Ajá Ajá, ajá, ajá Ajá Ay, merita Ay, merita Hermanos Ya tenemos Otras secuas Venga Cualquiera que se me ponga En mi camino Uy, uy Buenas tardes Gracias Gracias Venga, venga Venga, venga Cualquier ayuda Es bienvenida Acá Las tuberías Las tuberías Hermanos Les recomiendo Creo que hay un jueguito de estos Para el celular Para unir tuberías Ponganle en Google En Play Store En la Play Store O en App Store Dependiendo si es un Android O iPhone Este Ponganle Juego de tubería Y les aparece algo muy similar a esto Y les ayuda a estimular la mente La verdad Me sirve Me sirve Buenas tardes Hola Mujeres Muchacha Una fotillo Otra Otra Y otra Se van a hacer agarrar Bueno Mientras ellas se dan Yo saco fotos Ay, no tengo No tengo Bueno Antes de seguir dándole Voy a comprar más rollitos Con permiso Voy pasando Yo no quiero problemas Más Rollitos Por favor Voy Ok Rollos Gracias Vuelve cuando consigas dinero Voy a volver Cuando me pueda Aumentar el Número de rollos ¿Qué es este de aquí? Ah Bueno Señor P Es hora Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, ay, ay Yo qué, yo qué ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡No! 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 Más Adam para mí! ¡De nada! Tengo que dar toda la vuelta Para subir ahí ¡Ay! ¡Tengo un chingo atrás! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Viene aquí! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Ay! ¿Dónde está esa cámara? ¿Dónde está? ¡Ay, yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Que no me vean! ¡Venga! ¿Más aliados? ¿Los aliados? No se les dice que no, ¿eh? A ver, hermano Necesito una horizontal ¡Dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Própido! ¡Eso! ¡Esta! ¡Y! ¡Para acá! ¡Ya casi estaba el trabajo hecho! ¡A veras! ¡Sí! ¡Mole, mole! ¡Con permiso! ¡Ay! ¡Con permiso! ¡No había nada de aquí! Bueno, adiós Disculpe la molestia ¡Ja, ja, ja! Todo para las mujeres Bueno Bueno, sí, malo, ¿no? ¡Se me ha cambiado, señor! ¡Formamos! ¡Y sabrás que soy un rey! ¡No lo hagas más! ¡Ja, ja, ja! Les dije que iba a servir Se los di ¡Cómperme bien ese mosquito! Bueno Se supone que vengo A buscar a las abejas, ¿no? Ni siquiera sé dónde ando ¡Vuelo algo muy malo! ¡Eso, güey! ¡Ven a hablar conmigo! ¡Quédate, Rosy! ¡Sí, güey! ¿Dónde está el otro? ¡Ay, atrevió un mendigo! ¡Vuelo algo! Ay, te voy a dar un llavazo. Te voy a dar un llavazo. Me voy para acá a donde iba. Deborarte con los ojos y que estuviera loco. ¿Por qué prendí esto acá? Bueno, ahora sí, vamos. Agua destilada. En diez años que llevo en este tugurio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Warly ha empezado a aguar este horrible vino. Aguarlo. Cuando me encargué con él al respecto, me dijo, Pierre, no te preocupes, el agua destilada podría ser peor. Volví a cogerla directamente del mar. Agua destilada. Obten agua destilada. Hoy también agua destilada. ¡Eh, cámara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, a mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay! Pero una parte de ellos recuerde cómo era, qué aspecto tenía, y se hagan cuenta. ¡Ay! Espérame. ¡Eh, Mary! ¡Todo bien! ¡¿Qué? 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 ¡Esto botiquines, hermanos! El consejo de gobierno solamente ha asumido la administración de Fontaine Futuristics hasta que se aclaren todos los crímenes y las elecciones de Fran Fontaine contra el pueblo de Rapture! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va muy rápido, ¿no? Ay, otra horizontal, por favor. Aquí está. Gracias. Buenas tardes. Vengo buscando... Primero fila y no me acuerdo que más. ¿Qué hizo ahí? Bueno. Ahí creo que está el clavo. Lo vieron. Aquí anda otro Big Daddy. Mira, ¿qué es esto? ¡Agua destilada! Tengo dos de 17. Me faltan cinco. Ay, pobrecito. ¿Te suicidaste? ¿Tengo tres de siete? Esos judines. Se creen muy buenos, pero en realidad no lo son. Bueno. Hay más agua destilada. ¿Qué es esto? No, no. No me interesa. ¡Me vengaré de ti! ¡Oh, güey! Aguanté dos balazos de escopero. ¿Qué es esto? Todo ese bato. Aquí hago más. Cinco de siete. Venga. Venga. La llevé a otra. Al fondo. Aquí puras drogas. Cigarrillos. Cerveza. Acá está. La que me falta. No hay nada más. Aquí. Ok. Buenas tardes. ¡Vamos allá! Pues vamos. ¡Oh, mira! Una máquina. Voy a aumentar el daño de la metralladora. Me tengo el retroceso. Daño de la metralladora. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Agua destilada. Creo que ya tengo todo el agua destilada que necesito. ¿No? Venga, venga. Las tuberías. Las tuberías. Necesito esta y esta volverá por acá. La cámara es mía. Cualquier enemigo que se cruce en ese camino. Se arrepentirá. Venga, aquí es como un laberinto. Ya salió por este lado. Bueno. Quiero ir a la habitación que vi desde arriba. ¿Recuerdan? Hola. ¿Qué? ¿Qué? Ah, que la verdura. Ah, voy para arriba. No voy a subir de okis. No voy a subir de okis. En fin. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No voy a subir de okis escalera. Y ahora ahí está. Como tú quieras. Escojame. Como yo quiera. ¡Rosy! Ahí está ya. El daño aumentado va por tres. Ya terminé de investigar al Rosy. ¡Ay, eso, güey! ¡Qué pinche celoso! La verdura, órale. A ver. Creo que no uso las demás armas, pero bueno. Bueno, sí las uso, pero son menos, ¿no? ¿Dónde está, hermanos? ¡Me perdí, amigo! ¡Bolas! Es que nomás estoy dando vueltas, nomás. Por aquí, por aquí. ¿Qué es eso? Es que apretan muy bien. No sale, compadre. Buscando a la Little Sisters. Es por aquí. Me pone aquí. Agarra más agua deshilada que, pues, no necesita, pero aún así. No se puede. Ay, mira. Agarra más agua deshilada. Bebé. Cigarrillos. Ojos de fotógrafo. Ojos de fotógrafo. Todos los fotógrafos. Aumenta la espontación de investigación. Nada, pero yo tengo el más. Así. Bueno. No pudieron. Ni a uno ni con su méndiga trampa Bueno, me largo Me largo, compañero Me voy Ahora sí voy por... A donde las abejas Ay, pero ¿dónde es? Ah, por acá ¿Cuál es la mayor mentira jamás creada? ¿Cuál es la obscenidad más atroz jamás perpetrada sobre la humanidad? ¡Dios! Vamos a salir, amigo Gracias Un otro pinche jodín Venga, aparece Cobarde Cobarde jodín Ay Ah, atacas por la espalda, méndigo No sirves para nada Antes de, voy por más botiquines Porque ahí voy a estar cariño A comprar No voy a comprar A comprar Vuelve cuando consigas dinero, amigo Cuando me aumenten el nivel de botiquines Vuelvo Porque dinero me sobra Venga, vamos Buenas tardes Sí, recolectoras Eh, EV Ahorrar EV No Tónico, renula de plasmido Renula de físico Renula, tónico de combate Ahorra... No, tengo para mejorar EV Renula de tónico De plasmido Aunque de hecho no tengo otro ¡Alymoly! ¡Alymoly! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Dónde las abres, hermano? Voy a quemar a todas Hay que hacer las colmenas Si las abres vale verdura, ¿va? Bueno, a ver Vamos a ver cómo la podemos hacer Escopeta Partigón eléctrico Ok Control de humo A lo mejor ese con el humo Voy a poder pasar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Venga, tengo cuatro! ¡Aquí tiene! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Y mucho ladrar pero nada de morder, eh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eso bastante bueno para ti! ¡Aah! ¡Aaah! 5 de 7 6 de 7 Ya está Ya tenemos todos los ingredientes, hermanos Ahora sí A preparar la fórmula secreta No se me olvida nada por aquí No puede aparecer nada Ya me voy Ay, no puedo salir Y ábrame la puerta No me quiero ir a la verdura No tengo nada de Adam Vamos a salvar este bosquecito, hermanos Venga ¿Sabes? Uinvent Una máquina Uinvent Por aquí, por aquí había uno, ¿no? Ah, perdón, me falta un lugar por acá Mira, está una Uinvent Vector de Lázaro Gracias Antes de regresarnos Por como suena este terminal Diría que eres el orgulloso papá De un vector Lázaro nuevecito Ahora tienes que meter el vector En un chisme llamado Control central de nebulización Entonces todo irá como la seda Todo irá como la seda Después del vector neutral de nebulización, dice ¿Qué tal, muchachos? Vale, Rosy Ya terminé tu investigación, ¿verdad? Permiso Ok, ya no puedo agarrar más dólares Ya llegué al límite de la cartera Bueno Vamos a ver qué hay por acá ¡Ey, señor! ¡Cállese! ¡Qué guay! ¿Quién está atacando? Bueno Bueno, sí, malo, ¿no? Vendas La registradora Mira Un Rosy morido Más, más, más Otra cinta Bueno, creo que no hay nada más Vamos a empezar a usar la pistolita, hermano Buenas tardes Cariños, ¿por qué me has cortado? ¡Aaah! Motherfucking Motherfucking Buenas tardes, joven Con permiso Bueno, vámonos de la feria agrícola A ver, qué bonita ciudad Bueno Buenas tardes ¿Por qué se pone el máscara? No entiendo Es hora de regresar Objetivo cumplido Arcadia Hora de regresar Arcadia, hermanos ¡Hermanos! Recuerden Recuerden que estamos en el lunesito Lunesito Devolverle las labores Pero aún así Seguiremos Con todas las energías Recuerden No se olviden de hacer ejercicio No se olviden de hacer ejercicio No se olviden de hacer ejercicio Lo que sea Caminar Saltar Brincar Ejercicio del gimnasio Correr Alguna Alguna arte marcial Box No se El UFC Hasta el mendigo yoga Sirve Venga Denle, denle Buenas tardes Que vengo Para salvar El mendigo bosque No te resistas A lo inevitable Pronto te quedarás Sin oxígeno Y entonces Simplemente Te quedarás dormido Sigue atrayéndola Sigue atrayéndola Sí, sí, sí Y los voy a aprovechar A todos Produce la medida Difficultable Piratear Torretas, bots Y cámaras Méndigas cosas Ah, me quedó un mendigo Jotiquín Uh Bueno, al menos Acre dos Dos ¿Cómo se llama? No sabe dónde ir Madafaka Madafaka Necesito comprar botiquines Aquí Adiós Vuelve cuando consigas dinero Amigo Vuelve cuando consigas dinero Amigo Venga Vamos al laboratorio De la Muchacha esta Buenas tardes Joven ¿Cómo le va? Voy pasando Rapidito ¿Qué onda compadre? ¿Qué es eso que está ahí tirado? Gracias Gracias a mis cámaras Vieron a los splizzers ¿Y a eso le chingaron? Ah, claro que sí Vamos, vamos Big Daddy Aquí se te puede Necesitar Al rato Una caja Dinero Buenas tardes Oye ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Difunde el vector de Lázaro No lo sé ¿Ahora qué? ¿Esplizzers araña? Demonios Demonios Hermano Te he enviado un paquetito Por los tubos neumáticos No es gran cosa Pero cada detalle Cuenta Gracias Cualquier ayuda Es bien recibida Hermano Tú me vas a ayudar Venga 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 Ahora tengo El Big Daddy De mi lado Hermanos Víralos Venga Vámonos A estos Nomás Les vamos a entrar Y les disparamos ¿Va? Me gusta Me gusta Este man Venga Los estamos esperando Motherfuckers Houdini's Houdini's Están entrando Por otro lado Ramones Están entrando Por este lado ¿No? ¿En dónde? ¿En dónde está el Big Daddy? Hey hermano ¿Qué estás haciendo aquí? Muévete Muévete ¿Eres fuego? ¿Eres fuego? Muévete 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 Se aventó en el agua Y aún así murió en el aire Uy Esperen Si a mí no me dan Muévete 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 Los más cabitos de Ryan No son de los que te quieren Estar tranquilo Mira a esta bata Oye ¿Me vas a ayudar o no? Ay no 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 Ay creo que Creo que me va a matar Ayúdeme Ay si creo que Se le acabó el Ay Ay Lleven balas Lleven balas Por donde sea Su madre ¿Cuánto desorden? Un hodini Un hodini Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah Demonios Vamos Vamos Ahora si Arbolitos bonitos Bien hecho Respira hondo Y disfruta Y luego dirígete A las colinas Ondulantes Y después A la batisfera La siguiente parada Es la casa de Ryan Es la hora De la sangre La casa de Ryan Ya vamos Por Ryan El bendigo Ryan Voy a A ver si Deje ningún cadáver Por aquí Sin investigar Mira Mira Cajas Bueno voy a comprar Botiquines Perdigones 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 No hacen falta Los perdigones El eléctrico Antipersonal Munición Perforante Piratador Muy bien Gracias Tengo todas las minas Pero bueno Entraron por todos lados Este laboratorio Se puso patas arriba Ese güey sigue ahí No sé por qué ¿Qué le pasaría? La verdad Ay güey Ahí está la verdura No ¿Sabes qué? Me saca este boleto Compadre Te lo juro La verdad ¿Cómo no te mueves de ahí? ¿Sí me puedo mover? Pinche madre Si no me ayudas No estorbes No estorbes Vámonos Mira qué bonito Vámonos ahora sí Al metro de Arcadia ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia A los métodos tradicionales De separar a un hombre De su alma? No eres de la CIA ¿Verdad? Perteneces a Atlas Esa dichosa cucaracha La que no logro exterminar No te preocupes Es simple cuestión de tiempo Que acabe encontrando El veneno adecuado El veneno adecuado Fort Frolic Fort Frolic Hermanos Creo que aquí vamos a dejar El capítulo de hoy En nuestro lunesito De Renudar los deberes De la casa Melenete que me lo he inventado Pero de todos modos Sí es cierto O sea Es momento de terminar El capítulo de hoy Fort Frolic Será el nuevo capítulo Ahora del miércoles Mitad de semana Obligo de semana Nos vemos Nos vemos el miércoles Hermanos Con un nuevo capítulo De Bioshock Que en lo personal A mí me está gustando Jugarlo nuevamente Metro de Raptor Fort Frolic Securis Ok Se ve un poco tenebroso Ahí adentro Pero bueno Lo averiguaremos El miércoles No coman ansias Nos vemos hasta el miércoles Hermanos Recuerden comer frutas Y verduras Hacer ejercicio Todos los días Y dormirse temprano Y hacerle caso A sus padres y madres Adiós